Me he vuelto víctima de tu indiferencia Por eso no quiero ser tu pasatiempo Así que... Oye mami no me llames Ya estoy cansado ya de este juego No me llames Ya estoy cansado ya de jugar No quiero ser tu pasatiempo Me llamas cuando no puedes más Se clara y déjate de cuentos Yo sé que esto puede funcionar No quiero ser tu pasatiempo Estoy cansado ya de jugar Cansado ya de jugar Déjate de cuentos Yo sé que esto puede funcionar Casi un año con este juego Y te juro que ya no puedo Soy contada las veces que ya no nos vemos Ya es habitual que quedemos algo serio Lo que yo quiero Y que ya no nos separemos Estoy cansado de tanta historia Quiero que esto ya lo formalicemos Ya no puedo más Si me dejas así Ya no puedo más Esto es un sin vivir Yo no sé si quieres O si no te atreves Por eso no me llames Si algo serio tú no quieres Oye mami no me llames Ya estoy cansado ya de este juego Ya estoy cansado ya de este juego No me llames Ya estoy cansado ya de jugar No quiero ser tu pasatiempo Me llamas cuando no puedes más Cuando no puedes más Sé clara y déjate de cuentos Yo sé que esto puede funcionar Esto puede funcionar No quiero ser tu pasatiempo Estoy cansado ya de jugar Cansado ya de jugar Déjate de cuentos Yo sé que esto puede funcionar Me hace sentir el culpable Y yo solo hago por ti Yo sé que es irremediable Que tú nada cambies por mí Pregúntale a tus amigas Si yo no te quiero a ti Me paso el día llamando Pa' saber algo de ti No sé qué pensar El tiempo se agota y No sé si empezar un nuevo camino Oye mami no me llames Ya estoy cansado ya de este juego No me llames Ya estoy cansado ya de jugar No quiero ser tu pasatiempo Me llamas cuando no puedes más Cuando no puedes más Sé clara y déjate de cuentos Yo sé que esto puede funcionar No quiero ser tu pasatiempo Estoy cansado ya de jugar Cansado ya de jugar Déjate de cuentos Yo sé que esto puede funcionar Acco rango VG Flow Poniendo la melodía de la calle Live Music Ajá